¿Con quién hablo? Con Karen, la amiga de Camila. Yo no quiero con Karen de TV, ¿listo? No, ya no se va a enterar, ya no se va a enterar. ¿Cómo así que hablaste con mi amiga que ibas a salir y por qué me mandaste? No me avisas, no me dices nada. En serio, en verdad yo quiero una relación seria, yo quiero andar bien, pero tú sales con eso, con mi amiga, ¿qué te pasa? Es mi amiga. Chicas, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Alguna de ustedes dos tiene novio? Ella. Sí. ¿Cómo se llama tu novio? Andrés. Andrés, ¿te parece si hacemos una dinámica, vamos a probar la fidelidad de tu novio? Bueno. Sí, hacemos que tu amiga lo llame y que le diga, no, que se quieren ver y tal, a ver qué pasa, si es fiel o no es fiel, ¿te parece? Vale, me parece. Y entonces va a controlar. ¿Qué cree usted que va a decir su novio? Que no. ¿Usted qué cree? No sé. O sea, usted duda, ¿usted cree que él es perro? Sí, yo creo que sí. Llámalo y pon altavoz. Ahora sí viene otro chido. Están llamando Andrés. ¿Aló? Hola. Hola. Andrés, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Karen, la amiga de Camila. ¿Camila de quién? De Camila. Ah, hola, Karen. ¿Qué más? ¿Qué? Bien. Ve, vamos a vernos. Es que ando aburrida. Eh, pero ¿cómo ha hecho? Sí, vamos a vernos un rato. Ven a mi casa, nos vemos, hacemos algo chévere. No, pero yo no creo que a mi amiga le guste eso. ¿Y quién le va a decir a Camila? No, Karen, pero no. Vea. No lo piense de una. Karen, me estás hablando en serio. ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? Sí, obvio, pues. Uy, Karen, ¿verdad? No sé, tu amiga. No sé, ella no va a pensar nada bueno. Vamos a hacer algo tranqui, algo suave. ¿Algo tranqui es qué? Vamos a hacer una película en mi casa. Ay, yo no sé por qué lado va. Hágale, diga de una, sí. Ya, Karen. No, ya no se va a enterar, ya no se va a enterar. Vea, yo estoy diciendo tu nombre. No quiero que ni no hayas enterar, es listo. Hágale. Ok. Bueno, chao. ¡Duro! ¿Te imaginabas eso? No. ¿Y qué piensas hacer al respecto? Pues no salgo nunca jamás con él, no lo quiero volver a ver. ¿Usted qué va a hacer, saber con él? No, obviamente no. Deberían verse, deberían verse, que el man está puesto para verse con usted. No, yo solo quería demostrar a mi amiga que es un perro. Es un perro desagradecido. Que no vale la pena. O sea, ¿usted ya sabía? Sí. Prima la amistad sobre todo. Ahora podemos hacer lo siguiente. Llámelo. ¿Los puede llamar? Llámelo usted ahora. ¿Y para qué? Para insultarlo. Vamos a llamarlo para ver qué excusa pone, qué nos dice. Preocúpate la situación, ¿no? Aquí podemos ver una mujer con unos cuernos. Niéguemelo. Llámalo, llámalo. Aló. Amor. Aló. Hola, amor. Hola, ¿cómo estás? Bien, mami. ¿Cómo vas? Bien. Oye, ¿dónde estás? Yo estoy por acá de trabajo, mami. Oye, ¿cómo así que hablaste con mi amiga que ibas a salir y por qué me mandaste? No me avisas, no me dices nada. Vamos a ver, ya te iba a escribir. ¿Me quieres ver la cara de estúpido? No. Oye, ponte en serio, en verdad yo quiero una relación seria, yo quiero andar bien, pero tú sales con eso, con mi amiga, ¿qué te pasa? Es mi amiga. Linda, ella me llamó y me hizo una invitación. No, y tú la aceptaste, ¿cierto? Pero no, no, yo no pensé que fuera mala que estaba. No, 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 ¿sabes qué? Dejame las cosas así y no quiero volverte a ver, ¿oíste? Nunca te aparezcas por mi vida, que te vaya bien, no. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? Fuerte estaré en la noche, pero... Duro, ¿no? Bastante preocupante. Nosotros podemos consolarla. ¿Beso de cuatro? Beso de cuatro. ¿Segura que no va a regresar con él? Segurísimo. Esto es un capítulo más de Destrozando Relaciones. No importa ya, todo va a pasar. Beso. No importa. No importa.